A mí no me sale, no, no, hasta da cuenta que tú eres un transformer chula, transforme seis ruedas. Tú quieres hacerme un atentado, fíjate que tú no corrias na', tú te pusiste pa'l sabotaje, donde yo estoy tú quieres estar. Te me apareces con tu amiga, pero lo que suelto no va más, si tú quieres seguimos amigos, pero lo que suelto no va más. Tú quieres hacerme un atentado, fíjate que tú no corrias na', tú te pusiste pa'l sabotaje, donde yo estoy tú quieres estar. Te me apareces con tu amiga, pero lo que suelto no va más, si tú quieres seguimos amigos, pero lo que suelto no va más. Eh, anoche te me tiraste pa' la discoteca, saben que yo estaba, cuando viste con la mami que andaba chula, se te salieron las babas. Porque tú pensaste que yo por ti iba a sufrir, o tú te equivocaste, creíste que iba a morir por ti, ahí fue que la macaste. A mí no me sale, no, no, a mí no me sale, a Harry coge un vuelo por ahí, o busca uno que te deja los papeles. A mí no me sale, no, no, a mí no me sale, es que tú no vayas a ninguno por ahí, que te de por donde te duele. Tú quieres hacerme un atentado, fíjate que tú no corrias na', tú te pusiste pa'l sabotaje, donde yo estoy tú quieres estar. Si tú quieres seguimos amigos, pero lo que suelto no va más, tú quieres hacerme un atentado, fíjate que tú no corrias na', tú te pusiste pa'l sabotaje, donde yo estoy tú quieres estar. Te me apareces con dos amigas, pero lo que suelto no va más, si tú quieres seguimos amigos, pero lo que suelto no va más. ¡Hey! ¡Siga rodando! Problema tuyo si te enamoraste, y te esperraste, esto no era pa' casarse, esto era un solo mate. El problema fue que mezclaste la música y la hooka, música y la hooka, y el more que te gusta. Te pusiste mamaluca, mamaluca, hasta bótate la peluca. Los nuestros fue un coro, y ya, un desacate, y ya, un guiri guiri, y ya, así mamita que no hay pa' más. Los nuestros fue una noche, y ya, un desacate, y ya, un guiri guiri, y ya, así mamita que no hay pa' más. Tú quieres hacerme un atentado, fíjate que tú no corrias na', tú te pusiste pa'l sabotaje, donde yo estoy tú quieres estar. A mí no me importa lo que diga, yo con usted no mato más, si tú quieres seguimos amigos, y si no quieres po' va pa' allá. Tú quieres hacerme un atentado, fíjate que tú no corrias na', tú te pusiste pa'l sabotaje, donde yo estoy tú quieres estar. A mí no me importa lo que diga, yo con usted no mato más, si tú quieres seguimos amigos, y si no quieres po' va pa' allá. Con el Vito Miguel, güey yo, el súper nuevo, el súper nuevo, pero en esta vuelta, con el súper Don Miguelo, Chael, produciendo, Daimon Moraes, Gerardo Muega, Brasco, Elia, dale la luz. El súper nuevo, el súper nuevo, con el don, con súper Don Miguelo, hey, hey, oh, oh. Gran Vodero Records Don Miguel Haciendo Records